Pa' que son pasiones chiquitita Pa' que son pasiones y al cabo el amor se acabó El amor y el dinero Y el orgullo se vuelven a un ¿Por qué no habías venido hermosísima natura? No habías venido hermosísima natura Y ahí te dejé En el árbol del hermosuro Y ahí te dejé En el árbol del esperanzo ¿Por qué no habías venido hermosísima natura? No habías venido hermosísima natura Y ahí te dejé En el árbol del hermosuro Y ahí te dejé En el árbol del esperanzo ¿Por qué no habías venido hermosísima natura? No habías venido hermosísima natura No habías venido mi bien Por infame con mi amor ¡Caballos!